Estos son los coches de la película Cars. Sobre todo les encanta correr en las grandes pistas. Hoy vamos a hacer nuestra pista más larga y más interesante. Vamos a montar la pista. En primer lugar vamos a instalar la rampa y fijar el mecanismo de arranque a la misma. Podemos mover esta parte de la rampa hacia arriba o hacia abajo. Rayo McQueen puede saltar a través de este neumático. Vamos a instalarlo. Para ello tenemos que acoplarlo a los soportes. McQueen muévete. El arco irá aquí. Los neumáticos van aquí. Y los barriles van aquí. Una nueva parte de la pista está lista. Acoplemosla. ¡Guau! McQueen, ¿estás listo? ¡Guau! Ahora, una vez más, más lento. Me pregunto si los amigos de Rayo McQueen pueden repetir este truco. La próxima vez vamos a estrenar un coche nuevo y haremos nuestra pista de carreras aún más grande. Aquí están los juguetes de la película Cars. Algunos coches son pequeños y algunos coches son grandes. ¡Es hora de abrir McTruck el camión! Es un gran transportista. Y a la vez, una estación de servicio para Rayo McQueen. Después de terminar la carrera, Rayo McQueen regresa a la carrera. Regresa a la estación de servicio para llenar su tanque de gasolina. Ahora, Rayo McQueen necesita cambiar los neumáticos. ¡Gracias! 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 Mira, esta es la ciudad. La ciudad de Radiator Springs, de la película Cars. ¿Quién va a visitarla? ¡Oh, un gran transportista, McTruck! Normalmente lleva a Rayo McQueen en su remolque. Pero ahora, Rayo McQueen está en el techo. Me pregunto por qué. ¿Por qué DJ está dentro del trailer? Él viene a la ciudad para conducir por la nueva pista. Aquí está la pista. ¡Viva! 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 La pista está lista. Pero antes de conducir, los coches necesitan llenar sus tanques. DJ se está alimentando en el surtidor verde. Y Rayo McQueen está cargando combustible en su camión. Rayo McQueen está listo para saltar. La rampa está arriba. La barrera está abierta. McQueen está en la línea de salida. ¿Logrará saltar directamente a la plataforma? ¡Bien hecho McQueen! Ahora es el turno de DJ. Él va a mostrar su truco especial. Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Genial DJ! ¡Bien hecho! ¡El público lo está celebrando! Me pregunto qué pasará en Radiator Springs la próxima vez. ¡Adiós, amigos!